I already know my sister Hablar de Daniel Bistoño es mencionar a uno de los hombres más señalados y criticados dentro de los espectáculos en México, pues su irreverencia y cinismo lo han hecho todo un referente de la polémica, pero en esta ocasión TV Azteca le dio un jalón de orejas. El creador de la huereja Limantur se ha caracterizado por no tener pelos en la lengua y decir todo lo que piensa, por lo que hace unos días demostró que su pecho no es bodega al hablar sobre su compañera, Laura G. En entrevista con Mara Patricia Castañeda para su canal de YouTube, Daniel Bisño dejó claro que la llegada de Laura G. a TV Azteca no le pareció, sobre todo por su pasado en Televisa. En el caso de ella la verdad es que fue de lo peorcito que pudo llegar a TV Azteca. Lo que señaló Daniel Bistoño en dicha entrevista se trató de la polémica que vivió Laura G. y el criticado periodista de Televisa Carlos Loret de Mola hace unos años cuando TV Notas hizo públicas unas fotografías en las que supuestamente se encerraron en una cabaña en el Estado de México. Esta situación provocó que Loret de Mola perdiera credibilidad en Televisa y optó por despedir en ese entonces a su compañera Laura G. bajo el argumento de a nuevos proyectos. De acuerdo con Alejandro Zúñiga, youtuber de espectáculos, las palabras de Daniel Bisño provocaron eco en algunos medios y directivos del canal de la Jusco. Me gustaría saber cuántos dicen la verdad de lo que realmente piensan de Yalicha, ¿por qué alguien se vaya a molestar? ¿Será que somos el país con más doble moral? Pregunta al aire. Daniel Bisño, arroba Dani Bisño, februari 3, 2019 El youtuber señaló que un día después de dar a conocer su punto de vista, el conductor desapareció del programa ventaneando por cuestiones de salud porque su hija lo había lastimado del ojo y tenía que ser operado de nueva cuenta. Por su parte, Juan José Origel señaló que 24 horas después de la entrevista y un par de horas antes de una emisión más del programa de espectáculos, Bisgón no llegó con el maquillista, le avisaron que estaba suspendido de ventanenado temporalmente. Con estas versiones se podría entender que el conductor fue castigado por los ejecutivos de TV Azteca por hablar mal de su compañera de trabajo. Actualmente Laura G. es titular del programa Todo un Show, programa que se afianzó en el gusto del público a pesar de su complicado horario. Mediodía. Nos vemos a las 12 del mediodía, bailarina color de piel 1 a 2 h t t p s 2 puntos barra barra t punto c o barra 4 da c g v de laura g aroba laura g y februari 4, 2019 Con información de El Debate Alejandro Zúñiga y sdp noticias fotos de twitter anímate a comentar. Queremos saber tu opinión Comentarios Powered by Facebook Comments